Bueno, vamos a mostrar aquí una aplicación que se llama Jitsi. Se encuentra en la página, en el sitio web jitsi.org. Nos permite hacer videoconferencias en directo con más de un usuario. También nos permite compartir la pantalla, por lo tanto podemos mostrar documentos, presentaciones, por ejemplo, de manera online. Es instantánea, es una herramienta de código abierto, por lo tanto significa que el código está disponible para ser auditado por cualquiera que tenga conocimientos y esa transparencia nos da más tranquilidad acerca de la no existencia de ninguna puerta trasera que rastreé información de manera oculta, de manera no autorizada. Luego también nos permite utilizar la aplicación sin necesidad de registrarnos, ni aportar ningún dato, ni correo electrónico, ni nombre, ni ningún otro dato de carácter personal. Por lo tanto es muy respetuosa con la privacidad. Y además las transmisiones por videoconferencia se dan de manera encriptada, lo que añade una capa de seguridad. Vamos a hacer clic en el botón Comenzar una llamada. Y ahora nos da la opción de instalar la extensión para Google Chrome. Esta extensión nos permite sincronizar información con el calendario de Google o con el Office online. Por ejemplo, para el calendario de Google, para lo que sería guardar la fecha y la hora de la videoconferencia o compartir un documento que tengamos online en la cuenta de Office. Os comento que Jitsi está optimizado para Google Chrome y Chromium, esos dos navegadores. El navegador Chromium, que es el que yo estoy utilizando, es la versión de código abierto de Google Chrome para aquellos que no lo conozcáis. Bueno, yo no voy a instalar la extensión, estoy haciendo simplemente una prueba, le doy a cerrar. Entonces, para comenzar una reunión le damos aquí a ir. Es posible que la primera vez nos aparezca el idioma en inglés. Le damos aquí al botón Go. Voy a cerrar nuevamente esta extensión. Como veis, la primera vez te pide también permiso para utilizar la videocámara y el micrófono. Como yo ya lo había hecho hace un momento, cuando estaba ensayando este vídeo, pues ya no me lo ha pedido. Pero la primera vez que he entrado, sale una ventana emergente pidiendo permiso. ¿Vale? Venga, ¿qué tenemos por aquí? Lo más importante es el icono I de información. Si hacemos clic, nos permite copiar estos datos y enviarlo bien por correo o añadirlo a una plataforma educativa a la que solo hace de mi alumnado. Y ellos, haciendo clic en este enlace, pues se pueden sumar, se pueden unir a la videoconferencia. Para dar mayor seguridad podemos agregar una contraseña. ¿Vale? Teclaríamos aquí la contraseña que sea. ¿Vale? Yo no lo voy a hacer. Lo cancelamos. Y como digo, podemos copiar la información para compartirla a nuestro alumnado. Voy a hacer una breve prueba rápida, pero luego la voy a cortar porque si no me consume mucho ancho de banda y va más lento. Lo copio aquí. Vale, aquí sería donde yo me tendría que unir. ¿Vale? Y yo ya estoy conectado. ¿Veis los dos iconos? ¿Vale? ¿Veis? Por un lado yo y por otro lado el otro Frank. Aquí tenemos las dos ventanas. ¿Vale? Pero bueno, me voy a salir de esta porque me consume muchos recursos. Ya veis que se me ha quedado la imagen un poco congelada. Porque me consume más ancho de banda, entonces me salgo. Lo más destacable es que podemos iniciar una sala de chat. ¿Vale? Y escribir un mensaje a todos los seguidores. ¿Veis? Nuestros seguidores pueden hacer clic aquí para levantar la mano e indicarnos que quieren hablar. En el caso de que los tengamos silenciados. Y aquí una opción importante es que podemos compartir la pantalla. Fijaos, yo puedo por ejemplo compartir una presentación. Voy a abrir un archivo cualquiera. He abierto un archivo y le voy a marcarlo y le voy a dar a compartir. ¿Vale? ¿Veis? Pues esto se está mostrando. Estoy compartiendo mi pantalla. Esto se está mostrando a todas las personas que me estuvieran siguiendo. Se va mostrando la presentación de diapositivas que yo puedo necesitar para mi clase. Si le doy aquí, dejar de compartir, pues ya se me deja de compartir. Y aparezca otra vez la videocámara. Aquí tenemos algunos ajustes. Podemos grabarlo, pero yo cuando he intentado grabar siempre estaba el servidor ocupado y no me dejaba. Se puede grabar y subir a Dropbox. ¿Vale? Tenemos que abrir cuenta una sesión en Dropbox y nos deja guardar. Pero insisto que yo cuando lo he intentado no he podido porque me decía que estaban todos los servidores ocupados. Estaban colapsados. Y lo mismo para iniciar una retransmisión en vivo. También cuando lo he intentado, pues lo mismo. Me decía que estaban los servidores ocupados. Estaban colapsados. Pero bueno, con esto, si no queremos transmitir en vivo, podemos transmitir a través de un canal de YouTube y tal. Pero lo que sí que podemos hacer es la videoconferencia con a todos nuestros seguidores, como he dicho, enviando aquí el enlace. ¿Vale? Copiando desde aquí. Y luego tenemos algunos ajustes más de los dispositivos que podemos marcar. El micrófono, la cámara. Podemos meter datos de nuestro perfil. ¿Vale? Fijaros que está sin introducir el email. No he dado ningún dato y me está funcionando. Podemos abrir el calendario con el calendario de Google para guardar la fecha, por ejemplo, de cada conferencia. Y aquí en más, pues podemos cambiar algunos ajustes. Y esto es lo que decía antes del idioma. Cambiamos aquí el idioma y lo podemos poner en nuestro idioma. Podemos marcar que todos me siguen o que todos inician oculto o que todos inician en silencio. Por lo tanto, no usan su webcam ni usan su micrófono. Si marco estas opciones. Luego los cambios, los doy a aceptar y listo. Así que bueno, pues con esto, si queremos ocultar la, detener la cámara, le damos aquí. Con el micro igual. ¿Vale? Así que con esto es la aplicación de Gizzi para videoconferencias. Vale, pues vamos a dar por terminada este vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.